Hola queridos seguidores bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Puedes apoyarnos abriendo notificaciones. Se ha anunciado el socio de Silan Kisilzik Zerbeti. La serie Crisple Free está en la agenda incluso antes de que comience. Uno de los temas más comentados en las redes sociales durante tres días seguidos. ¿Cuál será el tema de la serie? ¿Qué será el nuevo socio de Slator Koglu? Una gran audiencia espera la serie con curiosidad. El tema de la serie trata sobre las familias de dos amantes que se aman. Las familias intentan llevarse bien porque la pareja está enamorada. De hecho, ambas familias no se gustan en absoluto. De aquí proviene el nombre Kisilzik Zerbeti. La gente actúa como si nada hubiera pasado en situaciones difíciles. Se utilizan las palabras vomito sangre, bebido sorbete de arándanos. Aunque la producción de Oro suele filmar series de comedia romántica, Cranberry Zerbeti será una mezcla de comedia romántica y drama. Veremos a Slator Koglu con su hermosa sonrisa en esta serie. Se dice que el socio principal de Slator Koglu es Ekin Mertai más después de Chatai Ulusoy. Se dice que Chatai Ulusoy no estará en esta serie debido al proyecto de serie en curso en las redes sociales. Se acepta definitivamente la participación de Kim Mertai más en la serie. Creo que harán una pareja muy compatible. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video.